Al Rey de Reyes, Señor de Señores Hoy te rendimos adoración como una ofrenda Y levantamos un corazón lleno de pasión Al Rey de Reyes, Señor de Señores Hoy te rendimos adoración como una ofrenda Y levantamos un corazón lleno de pasión Por aquí, que nos salvó A ti sea la gloria por todos los siglos Pensar en los pueblos, cada nación De toda la tierra, por nombre tu nombre Cristo Jesús, eres el Señor Amén, sí, amén Al Rey de Reyes, Señor de Señores Hoy te rendimos adoración como una ofrenda Y levantamos un corazón lleno de pasión Al Rey de Reyes, Señor de Señores Hoy te rendimos adoración como una ofrenda Y levantamos un corazón lleno de pasión Por aquí, que nos salvó A ti sea la gloria por todos los siglos Pensar en los pueblos, cada nación Que toda la tierra, por nombre tu nombre Cristo Jesús, eres el Señor A ti sea la gloria por todos los siglos Pensar en los pueblos, cada nación Que toda la tierra, por nombre tu nombre Cristo Jesús, eres el Señor Amén Amén Sí, amén Si, amén Dios manda un gozo Conleídos mi esposo Hoy me ofrezco Mi adoración Exalto tu nombre La declaración es digno Eres el Señor Eres el Señor Eres el Señor Eres el Señor Apisca la gloria por todos los siglos, te salen los pueblos, cada nación, en toda la tierra. Proclame tu nombre, Cristo Jesús, ayúdenos. Apisca la gloria por todos los siglos, te salen los pueblos, cada nación, en toda la tierra. Proclame tu nombre, Cristo Jesús, ayúdenos. Amén. Sí, amén. 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 Amén.